¡Suscríbete al canal! Ahora, para demás. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno Ayuntamiento de Calviá. A petición de los grupos municipales del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con el siguiente orden del día. En primer lugar, ratificar el carácter extraordinario y urgente de la convocatoria y sesión de conformidad con la que disposa el artículo 79. El reglament d'organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y el artículo 46.3 de la ley de reguladora de las bases de régimen local. Señor secretario, es simplemente la ratificación de la convocatoria. La prueba? Perfecto. Punt número 2. Proposta presentada pels grupos municipals del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, per tractar la no adhesión del Ayuntamiento de Calviá a la sesión de sus permanentes de tresorería a 31 de dezembro de 2009 a la Administración General del Estado, regulada por el Real Decret Ley 27-2020 de 4 de agosto. Como quiera que es una moción presentada de manera conjunta, no sé si ustedes han pactado, quién la lee, cómo la leen y después los turnos de debate, pues como toca, ¿no? Supongo cada uno de ustedes, de manera individualizada, cada una, ¿eh? Perfecto. Pues señora Jiménez. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor presidente. 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 3. 3. 3. 3. 3. 4. La convocatoria. 4. 4. 5. 1. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 9. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 9. 11. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 13. 12. 14. estamos acostumando realmente, venen estos señores, estas señoras a decir más cosas, consejos que para mí no tengo. ¿Qué van a hacer? Fins ahora que estén gobernando. Caso no, le podrían demanar al señor M. Rajoy que derogase a este yo, o no M. ¿Cómo era? Montoro. No sabían quién era lo mejor, ¿no? Según quiénes cosas sí que le saben, según quiénes no. Creo que vosotros y su partido no han tenido mai en cuenta en los ayuntamientos. Ahora es muy bueno de hacer, omplirse su boca. Havien tenido muchas oportunidades de hacer y de derogar esta ley. Han utilizado el señor también como si fueran impetidos. Controlen Litsa y Adriola. ¿Sabes qué es debo de hacer? Venir aquí y hablar. ¿Cuál es la ley que ustedes van aprobar? No da una altra vía para poner en plas remanentes que es actual, que se ha posado en este decreto ley. No hay otra manera. ¿A vosotros saben cómo hacer lo que hacemos cumplir la ley? ¿Qué es lo que quieren que hacemos? Mai. Mai. Mai s'ha fet res. Havessin demanat en aquests senyors que estén governant. No han tengut mai en compte els ajuntaments. Ara sí que estarem més a prop. Estem més a prop de derogar la ley 2 2012. Ara sí que es vera. I quan tinguem el número, li puc assegurar que serà el primer que fem. El primer que fem. Digue'm. Perquè també és un dels acords del pacte de govern central. Parlen dels ajuntaments, però vostès el que vàrem fer quan va a l'anterior crisi es deixen-los tirats. Ara sí que estem amb un escut municipalista real i que ha de ser àgil i eficaç. I és el que estem fent dels ajuntaments progressistes. No sé què fan. Què fan quant a més de 600 ajuntaments no complien la llei Montoro però com que eren despeper ningú li es deia res. Això sí, van córrer en pressa el senyor Montoro per intervenir a l'Ajuntament de Madrid i la comunitat quan hi havia la senyora Carmena. Això sí, tot d'una. I tots els altres no. Tots els de València i de segonquins llots com que eren despeper en aquest no se'ls intervenia. No els donava estoc. Això és el que feien. Estem acostumats ja en aquest llenguatge de dretes. Se va arribar en el de Reble a un acord perquè van enllevar aquest llenguatge d'incautuació, robo i tot això que vostès estan posant per aquí. M'apareix vergonyós que venguin aquí i diguin coses que vostès no han estat capaços de fer mai i fins ara han estat en sa boca ben petita. Volevessin derogades en aquesta llei que és injusta de totes-totes en el moment que podrien. Això és el que haurien d'haver fet i no venir aquí a presentar coses quan és l'única manera en què se pot donar alguna cosa de remenent en els ajuntaments perquè si d'altra forma és no complir la llei. Si vostès estan d'acord no complir la llei levantem la banderita i fem el que no ens dona la gana. No és així. Això és el que vostès tenen. En aquell moment es va prioritzar en els bancs i ara prioritzem a sa gent. És l'única manera de poder fer aquestes coses en sa de creier-hi. Res, que s'ho pensin bé. Que cerquin M.Rajo i qui és o M.Montoro i qui és i li demanin a ell directament per què no van derogar en aquell moment el que havien de derogar. I ara mos trobem en el que mos trobem. O si no, faim això. Aixequim la banderita i faim una ilegalitat tots. Això és el que volen. I si no estan d'acord en la feina ja sabeu el que heu de fer per a ti. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Plomer. Llevaré jo la intervenció de Grupo Socialista. Miren, en esta primera intervenció jo, como por otro lado estoy deseando escucharlas i saber quàles són els seus argumentos i razones i dades. Però, bueno, me voy a dedicar en la primera intervenció a contestar el que he aquí escrito i intentar un poco desmontar algunes de les coses que ustedes dicen. En primer lugar, en su moció, en el párrafo tercero, dicen que con esta fórmula se permite evitar el debate democrático tanto dentro del propio equipo de gobierno como en el resto de la corporación. El debate en el resto de la corporación lo estamos teniendo hoy, inmediatamente después de que ustedes lo pidieran. ¿Pero cómo se atreven a decir que no hay debate dentro del equipo de gobierno? ¿Qué dato tienen ustedes para afirmar eso en una moción? Pues claro que hay debate dentro del equipo de gobierno, reflexión, debate, y cuando se tenga que tomar una decisión el día que llegue surgirá del debate la reflexión y dentro del equipo de gobierno. A lo mejor es que era su forma habitual de gobernar desde mayorías absolutas sin escuchar a nadie. Nosotros hemos comprendido muy bien que son épocas de debate interno y de decisión conjunta. En segundo lugar, en la segunda página ya de su moción dicen literalmente con este real decreto ley el gobierno de España pretende que los ayuntamientos y diputaciones le presten la totalidad de los ahorros acumulados durante los últimos ocho años y a cambio les permite gastar durante los próximos dos años una tercera parte de su propio dinero. Esto sencillamente es falso. Esto sencillamente es falso. Porque dicen les permite gastar durante los próximos dos años una tercera parte de su propio dinero. Falso. Falso. Porque dice muy bien el decreto ley que si un ayuntamiento presta 100 la administración del Estado en estos dos primeros años le da 35. El 35%. Y después el 100% de lo prestado. Por lo tanto el 35% que llegaría en el año 20 y 21 no es de nuestro propio dinero que todavía no habrían comenzado a devolver desde la administración del Estado. Es además de. Por lo tanto primera mentira. Primera mentira. Dicen también que ellos con ellos se podría estar vulnerando los artículos 137 y 142 de la Constitución española. Oiga si este decreto ley podría vulnerar esos artículos ¿qué no haría la ley Montoro? que justamente estableció las bases de la falta de la autonomía municipal que estamos sufriendo. La ley Montoro esa ley orgánica esa no vulneraba la Constitución. Ahora este decreto ley sí. ¿Ah? Piensen un poquito antes de redactar. Bueno antes de traer a este pleno lo que otros han redactado. Porque es que incluso en la moción hablan de Partido Popular Vox Actúa Palma y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía de donde se deduce clarísimamente que ustedes lo que han hecho es coger una moción traerla aquí y pedir un pleno. Eso es lo que ustedes han hecho. Pero bueno ustedes o a quienes les escriban las cosas piensen un poquito antes de redactar. Más adelante dice finalmente el resto del dinero prestado falso lo que no es el resto es la totalidad del dinero prestado será devuelto por el gobierno a lo largo de los siguientes 15 años. No es verdad. puede ser 10 años ustedes dicen 15 años y lo dan por sentado no es así falso de nuevo puede ser 10 años y dicen que porque lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y por lo tanto la asfixia financiera de los mismos la asfixia financiera de las entidades locales si se da se da ahora el momento en el que no hemos podido utilizar los remanentes ha sido la década anterior no la próxima década si esto se cumple porque justamente en la próxima década es cuando podremos utilizar cada año el 10% de nuestros remanentes una vez obtenido el 35% de fondo perdido que la administración del estado nos transferiría además de por lo tanto falso en los puntos de acuerdo ya en la parte dispositoria porque esta es la parte positiva yo no puedo pensar bueno la parte positiva pero en la parte ya dispositoria dice uno rechazar el acuerdo entre la FEN y el Ministerio de Hacienda que vulnera la autonomía financiera de las entidades locales supone la incautación de los superávices municipales ¿ustedes saben lo que significa incautación? yo creo que no incautación es apoderarse de bienes relacionados con actividades delictivas pero bueno digamos que fuera de esta moción le han llamado robo expolio confiscación les falta un pequeño detalle decir que este decreto es voluntario para los ayuntamientos voluntario para los ayuntamientos ¿dónde está el expolio el robo la confiscación y por supuesto la incautación que ustedes ponen aquí? falso incluso en el primer párrafo de la moción lo dicen que posibilita a los ayuntamientos se comprometan voluntariamente a poner a disposición de la administración general en el primer párrafo se les escurre que pues voluntario y aquí hablan de incautación oiga ponganse de acuerdo digan una cosa o la otra pero no las dos a la vez desde luego la segunda lo de incautación robos polioconfiscación falso en el punto tercero dice instalar al gobierno de España eliminar la regla de gasto el concepto de déficit y de estabilidad al menos para el año 21 bueno en el acuerdo hay una eliminación de la regla de gasto hay una eliminación de la regla de gasto transitoria claro porque no pueden cambiar la ley de estabilidad transitoria debido a la situación en la que estamos la hay como la hay también un compromiso en este acuerdo con la FEM de establecer una mesa de trabajo con las entidades municipales para la obtención de los recursos de los fondos europeos de 140.000 millones de euros en la otra crisis como bien ha dicho la señora Plomer en vez de poder participar de fondos europeos lo que hicimos fue por vía del Partido Popular reforzar el sistema financiero y regalar a los bancos 60.000 millones de euros ahora tendremos 140.000 millones de euros que ya es bueno que reconozcan que es así en sus manos dice en el punto 4 instalar al alcalde Alfonso Rodríguez que es lo único que han cambiado la moción de Palma como presidente de la corporación a no acordar mediante decreto resolución tal 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 sin debate ni consenso debate lo estamos teniendo consenso hombre si se obtiene consenso muy bien pero si no la democracia funciona por mayorías ¿no? creo yo que funciona por mayorías y las mayorías tienen que tomar decisiones y gobernar buscando consenso sí como hemos hecho aquí pero en este caso puede tomarse una decisión si no fuera posible por consenso pues a lo mejor por mayorías como de hecho se hizo en la FEM porque parece que es que la FEM bueno la FEM hay unas mayorías que han acordado yo no digo que el acuerdo sea extraordinariamente bueno pero desde luego es muchísimo mejor que lo que tenemos ahora y por último dicen que esta medida del gobierno de España y que dejen al ayuntamiento de Calvía sea parte protagonista de la reactivación económica y social de nuestro municipio tras la pandemia es que justamente es lo que está permitiendo la solución desde luego no es que el dinero siga en el banco la solución desde luego es que puedan llegar recursos a las administraciones locales para que nosotros seamos parte de esa solución y yo sinceramente creo que en este momento como además muy bien está dicho el señor Plumer no hay otra vía esta es su moción llena de inexactitudes falsedades y bueno yo quiero creer que no conocen del todo bien la propuesta porque si no serían mentiras claro y la otra cosa que puedo contestar en esta primera intervención pues son sus declaraciones ustedes convocan solicitan un pleno extraordinario en esta oposición de coalición que tienen solicitan un pleno extraordinario de manera conjunta las tres establecen una carrera una carrera a ver quién lanza la nota de prensa antes creo que ganó por los pelos la señora Jiménez seguida muy de cerca por la señora Tius la señora Catara llegó un poquito más tarde pero bueno dentro de esa carrera dicen cosas como esta señora Catara el dinero está mejor en los bolsillos de la gente que en los de Sánchez oiga que no engañe a la gente que el dinero no está en los bolsillos de la gente que el dinero está en los bancos desde hace muchísimos años y el señor Montoro nos impide sacarlo que el dinero está en los bancos en los bancos no en los bolsillos de la gente y no estará en los bolsillos de Sánchez la señora Jiménez dice que la decisión de la FENI hacienda es una incautación en toda regla le acabo de explicar qué significa incautación y si ustedes utilizan sinónimos de robos poliación confiscación en el momento en el que el gran decreto dice que es voluntario si nosotros no queremos participar de ello no participamos por eso el debate de si sí o si no es que si no no habría debate sería sí o sí o no o no pero si hay una voluntariedad jamás puede haber confiscación robo espolio etcétera etcétera todas esas barbaridades que dice y la señora Tius dice que es el momento perfecto para que el alcalde Rodríguez deje claro si le importan más los intereses de su partido o la supervivencia de los calvianeros mire señora Tius los intereses de mi partido a mí lo que me interesa son defender las políticas que propone mi partido y he pedido del gobierno de España gobernado por el señor Rajoy y gobernado por el señor Sánchez lo mismo desde hace muchos años lo mismo exactamente lo mismo y si justamente estamos valorando sumarnos a esto es porque la supervivencia de los calvianeros la supervivencia de los calvianeros es obtener los máximos recursos posibles este año tan dramático 2020 y el año 2021 ahí está la supervivencia justamente los intereses de sus partidos es lo que ustedes están haciendo traer a las plenas municipales creyendo que van a generar fractura entre los partidos de la coalición y por otro lado trayendo aquí la oposición que sus mayores esos que se dejan barba luego se la ponen a quitar ahora son se dicen que son de centro ahora no sé qué estas cosas que hacen que son el ancla de España y que la vela es la libertad que no sé para qué quieren vela si están anclados pero bueno ese es otro debate las palabras del señor Casado de ayer pero ustedes son justamente ustedes las que están trayendo aquí los intereses de sus partidos políticos que están haciendo política de confrontación contra el gobierno de España nosotros cuando decidamos si decidimos porque ahora no es el momento porque ahora hay una tramitación parlamentaria pero haremos como siempre hemos hecho por los intereses de los ciudadanos en resumen este decreto dice que sería una opción voluntaria para los ayuntamientos por lo tanto no hay robo ni expoliación ni incautación y el 35% de esa cantidad que prestaríamos a la administración del Estado llegaría en estos meses de octubre y noviembre de este año y el año que viene además de de forma extraordinaria sumado a esos dineros o a esos millones que nosotros prestáramos que empezaríamos a recuperar en el 100% a partir del año 22 por lo tanto lo que ustedes ponen aquí o tiene falsedades o desde luego no da alternativa ninguna que espero que nos expliquen ahora con datos qué supondría para Calviar esto de qué dinero estamos hablando cuánto dinero podríamos tener en el 20 en el 21 qué recursos obtendríamos porque me imagino que a ustedes si les preocupa la realidad de Calviar les habrá movido justamente eso y lo habrán valorado así así que espero sus explicaciones y sobre ellas después les hará mi segunda intervención gracias señora Cata no perdón señora Tius gracias señor alcalde yo si me lo me lo permite me guardaré las respuestas a su intervención para mi segundo turno de intervenciones el vamos a ver el remanente de las entidades locales ascendió en 2019 a casi 4.000 millones de euros en el caso de Calviar más de 40 millones y eso significa que las entidades locales han sido capaces de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de déficit público que se estableció por la Unión Europea el superávit de 2019 y el remanente de este consistorio son imprescindibles para hacer frente a la crisis sanitaria social y económica provocada por la COVID-19 la mayor crisis a la que se ha enfrentado nuestro país en nuestro municipio en nuestra historia reciente y que apenas acaba de empezar todos los que estamos aquí sabemos que el papel de los ayuntamientos es fundamental en la prestación de servicios sociales fomento de la actividad local recuperación de actividad económica y del empleo son en Calviar más de 2.000 familias las que se encuentran hoy en situación de vulnerabilidad y esto no ha hecho más que empezar porque aún no ha llegado el invierno somos la administración más cercana al ayuntamiento somos la primera línea de batalla y por ello conscientes de ello todos los grupos municipales aquí presentes firmamos el acuerdo de recuperación social, económica y ambiental el pasado 15 de junio en este acuerdo se incluía dedicar la totalidad del superávit de 2019 unos 8 millones a cumplir estos objetivos pero todos aquí y usted también sabemos que estos 8 millones no van a ser suficientes lo sabemos perfectamente para dar respuesta a las necesidades de los próximos meses o incluso años y que vamos a necesitar todos los recursos a nuestro alcance para hacerles frente ahora el gobierno y la FEM nos han sorprendido ingratamente con un acuerdo trampa que solo aporta complejidad e incertidumbre para las entidades locales un acuerdo que parece más una artimania para que el Estado pueda financiarse con el dinero de los ayuntamientos que una verdadera propuesta que dé solución a las necesidades de financiación de los municipios que son los verdaderos artífices de la recuperación un acuerdo que pretende que los ayuntamientos se conviertan en el banco del Estado y que nos obliga a prestarle todos nuestros recursos al 0% de interés a devolver en 15 años que se convierten en 17 con los dos años de carencia este acuerdo aprobado con los únicos votos a favor del PSOE que es cierto tienen mayoría y además el voto de calidad del señor Abel Caballero del PSOE también no solo es insolidario sino que además es totalmente contrario a las recomendaciones de instituciones tan poco sospechosas de ser irresponsables en términos de estabilidad presupuestaria como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la AIREF que defiende y leo textualmente que los ayuntamientos agoten su superávit si están saneados como es nuestro caso la no aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos con carácter temporal durante la crisis para que estos puedan utilizar sus remanentes de tesorería acumulados en sus sucesivos superávit que también es nuestro caso hasta no incurrir en déficit y cambiar los criterios de la regla de gasto estas recomendaciones de la AIREF se recogen también en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se aprobó recientemente en el Congreso de Diputados en la que se disponía expresamente que textualmente no se aplicara la regla de gasto a las administraciones locales en los ejercicios 2020 y 2021 para favorecer la recuperación acuerdo que por cierto fue aprobado con el único voto en contra del PSOE y ahora entendemos por qué el Real Decreto Ley 27 barra 2020 del que estamos debatiendo hoy del que estamos tratando que por cierto aún está pendiente de ser ratificado o no en el Congreso y yo creo que ahí está la cuestión y ya lo explicaré mejor en la segunda intervención supone de hecho no lo quiere llamar incautación llamémosle confiscación llamémosle expolio a mí expolio me gusta de los superávit municipales y además por si fuera poco propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de fondos provenientes de los presupuestos generales del Estado las disposiciones de este Real Decreto Ley no solamente son totalmente insuficientes sino que encima son insolidarias y vulneran los principios más básicos de igualdad y solidaridad con aquellos ayuntamientos que no dispongan de superávit o de remanentes crean por tanto ciudadanos de primera y de segunda y reflejan el absoluto desconocimiento desinterés e insensibilidad de este gobierno supuestamente de izquierdas y del pueblo por la política local y el papel fundamental que juegan los consistorios en la recuperación recordemos usted lo ha comentado lo decíamos en la moción que la autonomía de las entidades locales está protegida por la constitución y la ley de haciendas locales entre otras autonomías con las que se lleva jugando desde Madrid desde hace algunos años con artimañas políticas le reconoceré le reconoceré que parte de esa responsabilidad viene de Montero de Montoro perdón pero también le diré que tanto monta monta tanto Montoro como Montero el remanente es el ahorro de los calvianers y es el único colchón del que disponemos el señor Montoro nos prohibió gastarlo porque no se fiaba de nosotros y ahora la señora Montero mucho más civilina nos chantajea para dejarnos utilizar una parte de lo que es nuestro por derecho con promesas de humo a 15 o 17 años no solo nos chantajea sino que en una maniobra imposible para justificar lo injustificable el Ministerio de Hacienda argumento que no es de obligado cumplimiento usted lo ha comentado que es un decreto voluntario una decisión voluntaria pero claro si los ayuntamientos no ceden sus ahorros no podrán disponer de los mismos es decir si no ceden al chantaje del gobierno del PSOE y de Podemos no podrán dar respuesta a las necesidades de sus vecinos hoy y así eso lo dejamos para dentro de 15 años sinceramente es lamentable y si me lo permite me parece incluso inmoral porque no sabemos en qué situación nos encontraremos dentro de 15 años pero sí sabemos en qué situación nos encontramos hoy ahora en este preciso momento mire me remito a los hechos el ingreso mínimo vital prometido por Sánchez cacareado por señor Iglesias no está llegando a la gente los ERTE llegan poco lento lento y mal con muchos errores yo sinceramente no me fiaría mucho de que el gobierno central sea mucho más competente que nosotros para gestionar nuestros ahorros pero si todo ello no fuera suficiente el acuerdo pone a todos los alcaldes incluido usted señor Rodríguez entre la espada y la pared en el artículo 3 de este real decreto ley se establece que el presidente de la corporación local es decir usted acordará antes del 15 de septiembre mediante decreto o resolución el compromiso firme vinculante e irrenunciable de poner a la disposición de la administración general del estado la totalidad de los recursos financieros municipales e informará de tales decretos o resoluciones en el primer pleno posterior que se celebre evidentemente puede haber debate en su equipo de gobierno yo no lo pongo en duda de que este tema se esté debatiendo no 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 me refiero aquí me refiero internamente en el equipo de gobierno pero al final al final todo está en sus manos señor Rodríguez está en sus manos es usted el que va a tener que firmar ese acuerdo que va a tener que firmar ese compromiso firme vinculante e irrenunciable y ello tendrá que hacerlo después de haber suscrito usted y el resto del equipo de gobierno una declaración institucional hace apenas tres semanas en las que instaba al gobierno a respetar y garantizar la autonomía de las entidades locales a flexibilizar las reglas de estabilidad presupuestaria consensuar con la FEM cualquier modificación de la LO 2 2012 y exigir que sean las entidades locales las que le puedan las que puedan disponer íntegramente de los remanentes de tesorería en el ejercicio de su autonomía financiera exigencia que no se cumple con este real decreto yo sinceramente no le arriendo las ganancias señor alcalde no le envidio se lo digo con todo corazón de verdad no me queda más remedio que trasladarle toda nuestra empatía porque la papeleta de tener que elegir entre la disciplina de partido y el bien común de Calviá no debe ser en absoluto fácil para usted y por tanto le traslado de nuevo mi empatía voy a terminar esta intervención rogándoles que voten con nosotros a favor de esta moción por favor se lo ruego rechacen este acuerdo como ya lo han hecho muchos de sus compañeros de partido en todo el país porque la prioridad de este consistorio debe ser velar por los intereses de los calvianers por encima de cualquier otra consideración no se conformen con un mal acuerdo puesto que aún no ha sido refrendado por el Congreso insten a iniciar nuevas negociaciones más justas y solidarias y conseguir mejores condiciones para Calviá y para el resto del país comprometase señor alcalde aquí ahora ante todos los calvianers a no decidir unilateralmente entregar todos nuestros recursos al gobierno central porque los necesitamos los calvianers los necesitan aquí y ahora gracias 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 señor alcalde bueno voy a empezar recordándole que ya en el mes de mayo junio le pregunté en las reuniones semanales que manteníamos se tenía el partido socialista de calvial una noticia en referencia a este acuerdo en cuanto al espolio y yo sí lo voy a llamar espolio que pretendía a pedro sánchez a los ahorros de los ciudadanos y que custodian los ayuntamientos se ha llamado superávit y usted me dijo que no tenía ni idea y mire por dónde ahora ya lo tenemos encima de la mesa además también recordarle como ha dicho la señora que aprobamos en el último pleno de julio una declaración institucional en la que manifestábamos nuestro rechazo a dicha medida con cuatro puntos de acuerdo la verdad que muy claros y concisos llegando todos los partidos todos los que formamos este pleno y además que obligaba al equipo de gobierno y que tiene que llevar a cabo esta declaración institucional y sus acuerdos desde el mismo momento que se adoptan en su momento se adoptaron y son de obligado cumplimiento recordarle que el régimen jurídico de las entidades locales recoge que los actos aprobados en pleno son inmediatamente ejecutivos se llena admisible para los partidos de la oposición y para los ciudadanos que se lleve a pleno iniciativas que luego no se vayan a cumplir ustedes lo que no tienen es un cheque en blanco para hacer lo que les dé la gana no porque entonces los plenos municipales no sirven para nada si todo lo que acordamos no se cumplen no sé para qué venimos a los plenos y para qué se convocan mire el hecho de que no se cumplan los acuerdos del pleno lo que hace es vaciar totalmente de contenido este órgano del ayuntamiento en definitiva lo que hace es hacerlo inútil mire señor alcalde yo también se lo diré que usted lo tiene muy complicado va a tener que decidir entre la disciplina de partido o velar por los intereses de los ciudadanos esta decisión que además es solo suya señor alcalde demostrará si va a luchar y defender los ahorros de los calvianes o si está más interesado en mantener su silla y el poder por eso espero que en su próxima intervención nos asegure a la oposición así como también a todos los ciudadanos de Calvía primero que no va a hipotecar el futuro de los vecinos de Calvía segundo que no va a aceptar el chantaje sí el chantaje que pretende el PSOE nacional y tercero que va a velar por los intereses de nuestros ciudadanos que viven en una situación muy crítica el dinero que tienen los ayuntamientos ahora más que nunca les pertenece y si señor alcalde se lo voy a decir no podemos consentir que el superávit que es de todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio acabe en manos del señor Sánchez señor alcalde los calvianes y usted es consciente necesitan muchas más ayudas muchas más de las que se les está dando la temporada turística ha sido catastrófica cientos de negocios han tenido que cerrar sus puertas o ya ni tan siquiera han podido abrir miles de ciudadanos se han quedado sin trabajo las ayudas no han llegado a todos los hogares y se lo repito otra vez el dinero estaría muchísimo mejor en los bolsillos de estos ciudadanos que no en los de Pedro Sánchez muchas gracias gracias señora Quetzalá señora Jiménez gracias señor alcalde bueno yo empezaré con una pequeña clase de semántica porque se ve que ustedes tienen la piel muy fina cuando se habla de confiscación y cuando en el debate del gobierno central lo único que se escucha es lo que quiere la oposición es derrocar a este gobierno supongo que todos tenemos un diccionario a mano en casa podemos buscar la palabra derrocar y la palabra derrocar significa o sea se puede derrocar a un gobierno de dos maneras por un golpe de estado o por una moción de censura de lo cual ustedes tienen bastante experiencia la oposición lo que hace es oposición luego ya veremos quién gana las elecciones pero lo que no queremos es derrocar a un gobierno estamos haciendo oposición con lo cual no me vengan ustedes con la piel tan finita que les molesta la palabra confiscación porque si ustedes utilizan vocabulario grueso tienen que estar dispuestos a que los demás también lo hagan eso lo primero lo segundo es evidente que estamos debatiendo estamos debatiendo este tema porque el acuerdo no unánime por primera vez en la historia de la FEM fue posterior al pleno que tuvimos nosotros aquí el 30 de julio si nosotros no hubiésemos solicitado este pleno extraordinario usted porque le habilita el decreto ley hubiera firmado la transferencia de los remanentes de este ayuntamiento o no o no pero hubiera podido hacerlo porque el señor Sánchez ha decidido que el alcalde de un municipio sin traerlo al consenso con la oposición o con los demás grupos pueda hacerlo eso también es bastante totalitario yo señora Plomer entiendo que esté nerviosa porque tiene problemas más gordos que este pero le recomendaría que se relajara un poquito le voy a decir mire en el 2008 cuando entramos en la antigua plena crisis en la crisis en la crisis económica bajo un gobierno de izquierdas que se llena siempre la boca de decir que son crisis mundiales pero yo no sé por qué en España con gobiernos de izquierdas las crisis mundiales son muchísimo más severas que el resto de los países igual que lo que está pasando ahora cuando el gobierno popular cuando el partido popular llegó al gobierno se dio cuenta se lo voy a explicar también se dio cuenta que los ayuntamientos habían gastado muchísimo más de lo que habían ingresado y que por tanto no podían hacer frente a esa crisis económica ayudando a sus ciudadanos entonces lo único que hizo fue una ley cuyo fundamento es el mismo que el que tenemos en cualquier hogar de España es decir no vamos a gastar más de lo que ingresamos si ingresamos 100 gastamos 80 creo que es del todo lógico hacer eso gracias a esa ley hoy por hoy que volvemos a estar en una recesión económica muchísimo peor que la del 2008 gracias a esa ley hoy en día los ayuntamientos de España la mayoría de ellos tienen un dinero ahorrado para poder hacer frente a estas crisis en la ley orgánica ah por cierto que el señor Montoro era muy inteligente pero no tanto no se la inventó él esta ley esta ley venía dada por el pacto fiscal europeo el pacto fiscal europeo del cual España forma parte de la comunidad europea o sea no le de tantas méritos al señor Montoro porque no fue él solo esa ley orgánica 2 barra 2012 en su artículo 11.3 en el 2014 fue modificado para que se pudieran los ayuntamientos gastar estos remanentes y estos superávits en caso de catástrofe natural o crisis económica o sea que no me vengan a decir ahora que es que gracias al señor Sánchez ahora podremos disponer de esos remanentes porque no es cierto hubo una modificación de la ley en el 2014 que habilita ese gasto esos remanentes se podían utilizar en inversiones financieras sostenibles pero claro como la gestión no es el fuerte de los gobiernos de izquierda nunca entre sus presupuestos supieron hacerlo esos remanentes se pueden utilizar para cancelar deuda de hecho toda la legislatura ha pasado y usted lo sabe el señor Rodríguez el señor Ruiz le pidió en los planos de presupuestos que con esos remanentes se cancelara la deuda y su respuesta fue no vamos a regalarle el dinero a los bancos pues yo no sé qué cálculos hacen ustedes no lo sé pero yo encuentro que es más regalo a los bancos pagarles 800.000 euros de intereses cada año que no cancelar la deuda pero es que además a nivel familiar es muy fácil de explicar si nos toca la lotería por ejemplo lo primero que haremos será cancelar la hipoteca porque a la larga nos vamos a ahorrar muchísimo dinero de intereses es tan fácil como eso y ustedes siempre o sea que cuando ustedes me hablan de regalo a los bancos el regalo es el que están haciendo ustedes que gracias a que tienen esos remanentes en el banco y no cancelan esa deuda que tenemos le están regalando antes eran 800.000 ahora supongo que serán menos pero se los están regalando derogar el partido popular derogar esta ley señora Plomer o vamos a derogarla nosotros si la aprobamos nosotros pero si llama mucho la atención que el señor Sánchez antes de llegar al gobierno su discurso central entre otros fue derogar la ley Montoro y llevamos dos años el señor Sánchez lleva dos años gobernando este país y todavía no la ha derogado será por algo algo le gustará de la ley Montoro porque como siempre mienten el lunes dicen una cosa y el martes hacen la contraria les quiero recordar las palabras de la ministra Montero hace poco en una rueda de prensa en la que dijo que al gobierno no le hacían falta los remanentes de los ayuntamientos de España pues no lo entiendo si no le hace falta ahora ¿por qué los incauta? ¿por qué se los pide voluntariamente? que bueno voluntariamente se le ha dejado la segunda parte al señor Rodríguez decir que voluntariamente que si no me los das voluntariamente no te dejaré gastarlos eso es un chantaje eso es un chantaje pero bueno supongo que este gobierno del señor Sánchez nos tiene acostumbrados y del señor Iglesias nos tiene acostumbrado a decir el lunes una cosa y el martes hacer la contraria también tenían que sacar el listado de nombres de los amnistiados fiscales ¿verdad? señora Plomer ¿lo ha hecho? ¿por qué no lo ha hecho? ¿por qué queda bien en una campaña electoral decirlo? voy a sacar a todos los amnistiados fiscales pero luego no saco ni uno ¿por qué? ¿por qué será? ¿por qué será que no han sacado el listado? ¿también iban a derogar la reforma laboral? eje central de su campaña del señor Sánchez ¿por qué no la han derogado? ¿por qué no la han derogado? si es que dice muchas cosas pero hace todo lo contrario gracias a esa reforma laboral del Partido Popular ahora la gente en España tiene ERTEs bueno algunos porque a muchos no les llega el ERTE desde marzo y a otros les llega el ERTE cuando están trabajando y les llega un ERTE que no les corresponde pero así va la gestión de la izquierda y de los partidos de izquierda ahora esta gente no sabe qué hacer con ese dinero que le han entregado en la cuenta del banco a ver si me la van a volver a pedir esa es la gestión del señor Sánchez y de la señora Montero un partido o un gobierno que niega la cantidad de muertos que ha habido a causa de esta pandemia claro es que niegan la cantidad de muertos que ha habido de esta pandemia y se va de vacaciones tan tranquilo cuando yo creo que en este país si nos recordamos todos tuvimos que sacrificar un perro y se perdía se pedía la cabeza del señor Rajoy esa es la diferente vara de medir que tienen ustedes esa es la diferente vara de medir usted dice que nos van a dejar gastar el 35% bueno que el señor Sánchez si nosotros le entregamos o si usted le entrega estos remanentes el señor Sánchez devolverá el 35% a gastar en el 20 y en el 21 un máximo de 5.000 millones de euros solo a esos ayuntamientos que tienen superavilla han podido dárselo porque los demás no se comerán una galleta vamos pero se le ha olvidado decir que ese dinero ese 35% que nos van a dejar gastar en el 20 y en el 21 solo se podrán a destinar a agenda urbana y movilidad sostenible transición energética y refuerzos de servicios sociales y cultura porque el señor Sánchez estaríamos más de acuerdo si el señor Sánchez dice les doy ese 35% a gastar en dos años y ustedes gástenlo en lo que ustedes consideran que necesitan los ciudadanos de su municipio en bajar impuestos en inyecciones directamente a los autónomos y a las empresas que han tenido que cerrar y que son los que realmente lo están pasando mal pero no no movilidad sostenible y transición energética servicios sociales que ya va bien y cultura a partir del año 22 dirán bueno devolverán ese dinero en 15 años es verdad es verdad que no ha dicho 15 ni 10 ni 8 por no decir no ha especificado nada no sabemos si será en el 23 todo de golpe si será una cantidad cada mes si será cada 5 años otra cantidad cierto no está nada claro cómo se va a devolver ese dinero a los ayuntamientos y otra pregunta a ver si usted me lo puede contestar realmente el momento urgente de emplear ese dinero va a ser dentro de 17 años a lo largo de los siguientes 17 años que no sabemos ni dónde vamos a estar cada uno de nosotros o es ahora no será ahora lo urgente yo simplemente le quisiera pedir que haga una reflexión si el 30 de julio estuvimos todos de acuerdo en que esta ley no se podía aprobar en este municipio no me venga ahora con la excusa de que es que este acuerdo le parece un poco mejor que el anterior porque lo único que va a demostrar señor Rodríguez es que usted antepone sus intereses partidistas a los ciudadanos de Calviá le voy a dar le voy a dar solo un dato les voy a dar a todos un dato si en este ayuntamiento para hacer números redondos hay 65 o 70 millones de remanente eso supone que cada ciudadano de este municipio va a regalarle 1300 euros a Sánchez porque ese remanente es el fruto del pago de los impuestos de los ciudadanos de Calviá gracias a eso tenemos estos remanentes y cada persona va a pagarle regalarle 1300 euros a Sánchez en una sola familia serán 3900 euros yo espero que voten a favor de la moción gracias gracias señora Jiménez señora Plomer intervendrá mi compañero Rafael Serrano señor Serrano señor Serrano encienda su micro porque no le oímos y sale con micro cerrado señor Serrano ahora se conecta de nuevo hola hola disculpa ahora seré bien señor Serrano perdón no sé por qué menos mal que tenéis el trot de nuevo disculpa intentaré se preu membres de Vox Actua Palma membres del Grup Municipal del Partido Popular i membres de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía està molt bé tenir els membres de Vox Actua Palma participant en els plans de l'Ajuntament de Calvià a veure jo me sorprèn molt la demagogia i les falàcies especialment la intervenció la darrera portació de Luisa Jiménez xerrant de los 1300 euros que cada ciudadano de Calvià estarà regalando al senyor Sánchez quan estan xerrant que el Partido Popular se l'estudia passada i des del 2012 i liderat entre altres per en José Manuel Ruiz un gran portaveu de lo que ara els ciutadans vots i el PP de Calvià reivindiquen jo no seré tan optimista com ha estat esbala que ha plantejat un argumentari diguem no gaire dur com contra aquesta norma tot i que sí que probablement se podria ser més dur però vaja sí que he de reconèixer que el BAL ha estat bastant coherent i abans del 2015 i després del 2015 sempre ha fet un plantejament bastant públic en contra de la llei Montoro i en favor de la independència municipal altra cosa és per exemple el Partit Popular sigui el Partit Popular descafeinat de Ciutadans sigui el Partit Popular de tota la vida representat per Luisa Jiménez per cert Marga Gael Tius esperant ser català que està dient deis derogació de Montoro voleu ser valents deix derogació de Montoro punto és a dir però posar-ho en aquesta en aquesta en aquesta un punt 6 el que sigui derogació de Montoro i probablement tindreu bastant més de suports però clar és que fins al 2015 l'espai polític de les transformacions heu defensat aquesta llei a posterior del 2015 no heu dit mai que estigueu en contra i ara en canvi estem en contra d'aquesta norma de pactada entre el govern i això fem que personalment penso que és una norma no gaire bona però segur que més dolenta que el que imposa o el que ens ha imposat la llei Montoro és jo de lo que hem dit les transportables només estic d'acord amb una afirmació de Luisa Jiménez quasi en el final hay que derogar la llei Montoro sí hay que derogar la reforma laboral sí s'ha de fer públic els amnistiats fiscals sí a partir d'aquí tota la resta no sé de què anem amén com vosaltres el darrer punt que s'ha plantat ja instala la que ha de cabell que s'aprovi s'haurà pactat com a mínim en tots els partits que van investir esbatla el president de l'estat per tant no tinc cap dubte que aquest test se modificarà els que encara estan pendent d'una terminació parlamentària els que estan dient que no utilitzi que no utilitzi aquests dobbers sí vull dir insistir en aquesta afirmació per tant estan demanant que estigui contra qualsevol cosa que pugui millorar aquesta tramitació parlamentària bueno pues a mi no me sembla bé jo prefereixo que el partit socialista l'acropació socialista de Calvià Podem Calvià i més per Calvià com a mínim aquestes tres forces que donem una majoria absoluta a l'ajuntament de Calvià puguem fer puguem arribar en aquell acord que sigui més beneficiós per a les ciutadans de Calvià que segur que no és tornar dobbers tornar dobbers en els bancs perquè torna una afirmació que ha fet la senyora Jiménez per explicar lo de los remanentes la deuda i los bancos que hace la familia si recibe una si le toca la loteria cancelar la hipoteca ¿por qué lo que sale más a cuenta? Oh no perquè lo vull dir vostre sap que lo primer que se garantixen els bancs es que paguis els interessos lo primer que se garantixen els bancs es que hi hagi unes quantitats que mínimament hagin de quedar ja pagades a partir d'aquí la resta és que tant mateix ho pagaràs sigui ara o sigui més endavant la majoria d'acords hipotecaris te duen que paguis el que paguis un pic d'any passat 7, 8, 10, 12 anys depenent de la situació és hipoteca s'import que acabis pagant de si el mateix per tant és que quan tu no surt més a compte anar pagant poc a poc és que segur que probablement surt més a compte anar pagant poc a poc perquè si els interessos són més baixos que no tornes d'obres si després n'has de demanar amb uns interessos més alts no t'ho surt a compte per tant per tant fal·làcies mentides ses mínimes se porta bo de ciutadans los ocho miliones no seran suficientes estic d'acord per això que los ocho miliones no seran suficientes veiem que s'ha derogat la ley Montoro per aconseguir poder usar més d'obres mentrestant ses millors propostes possibles ets polio ets la paraula que no gaire l'ha utilitzat no ets polio és el deute de s'estat en dies Balears històric en dies Balears i en municipis xantatge no xantatge es tracta en ces Ies Balears en sa en sa situació oficial d'aquest territori govern i partit socialista govern i partit popular però insistes mai un president de s'autonomia des territori d'es Balears d'aquesta autonomia havia sortit fent declaracions com algunes que fan Armengol evidentment perquè governen qui governa en podem i en més jo tinc no dubtes de ser i seria tan contundent si no tingués el govern que té ara bé és un fet jo no és que sigui un gran admirador de la senyor Armengol però és un fet ni el senyor Matas ni evidentment el senyor Boussà ni el senyor Canyelles ni el senyor Matas en s'altra època havien fet segons quins posicionaments vull dir de què anem xantatge es poli xantatge es poli és com es tracta en les Ies Balears lo cierto es que no lleguen no a ell lo cierto es que no lleguen no sé si lleguen o no lleguen però seguro que no llegarien si s'hagués optat per la votació que Ciutadans i especialment vots fins a les darreres havia tingut perquè si les votacions que ha estat tenint vots i durant molt de temps ciutadans i durant molt de temps del Partit Popular han estat tenint les comunitats i diputats segur que no existirien ni tan sols aquells ERTOs tot està en sus manos bueno ja me permetrà que ho posi en dubte jo per sort tenim un acord quan deia entre Podem més i PSOE i sí que tenim xerrat i fins ara s'ha complit i no hi ha res que me digui que no seguirà complint que que ses propostes surten pactades evidentment que si es balla de cop i volta fes un gir i decidís tirant davant d'iniciatives sense pactar la resta de sòvies de govern i evidentment que se faria un plantejament però a dia d'avui propostes que surtin solo de bueno que el que digui ser llei dirà lo que dirà però en cas d'aquell vià si mos afecta aquell vià si mos importa aquell vià i si el que estem decidint avui són situacions d'aquell vià lo que està tot en sus manos bueno ella és qui té sa responsabilitat màxima d'acord a lo que pactem me'n vaig a ses declaracions de que no hauria de respondre però vaja de la senyora català també ha xerrat d'espòlio qui xerra d'espòlio aquells que defensen hasta las últimes conseqüències orgullosamente el día de la raza y todo lo que ha passat reivindicant és a dir ja no es que digui no es que no tenemos que criticar lo que pasa bueno puc entendre puc no entendre podem estar d'acord però vaja d'aquí a reivindicar-ho de forma de forma tan vehement i que ara xerra d'espòlio que els municipis tenguem d'obres si sa deroga sa llei Montoro puguem disporar d'aquests a diner luis al Jiménez 60-70 billons bueno deroguem sa llei Montoro no xerrant d'espòlio amb altres casos és un xerque en blanc ho ha dit no com deia abans és un acord entre les agrupacions de la lista de Calvià Podemos perquè Calvià i més perquè Calvià hipotecaran el futur a los ciudadanos senyora Català on meritava el 2012 quan el senyor Montoro va aprovar la seva norma i el 2013 i el 2014 i el 2015 i el 2016 i el 2007 i el 2008 és a dir és que fins poc més abans que va ser legislatura vostè militava en el partit que va que va posar aquesta norma que mos ha ofegat en els municipis durant tant d'anys que no mos permet contractar gent treballadors funcionariat jubilat no mos permet suplir que no mos permet fer segons quin tipus de despeses bueno ho afegiré després quan respongui a Ana Luïsa el dinero estaré mejor en los ciudadanos una altra falacia el dinero vostè lo que vol dir es que estaré mejor en los bancos porque lo que Serey Montoro diu es que tornam els dobbes en els bancs pero no diu que fer después en la resta de dobbes un pic els bancs estan sanejats porque por ejemplo en municipis creo que concretamente es de que obviar es del Cudi disculpau que ya fa 3 años que no té un sol deute i té 50 milions en els bancs més que el seu presupunt municipal porque en el caso de que obviar es molt pero no es tanca el presupunt municipal pero el presupunt del Cudi son al voltant de 35 milions i tenen més de 50 milions en el banc i tenen tot aixugat pero como que Serey Montoro no les ha permit insisteixo posin un punt 6 a la derogación de Serey Montoro pot ser obrir canvis d'opcions i ja perquè abans la senyora Jiménez ha afirmat l'oposición hace oposición no l'oposición lo que hace es destrucción l'oposición es es anar a la contra el PP mai ha defensat un plantejament que sigui contrari en el Partit Popular de l'Estat José Manuel Ruiz la lletura passada era el gran defensor de devolver el diner a los bancos era el gran defensor però mai van dir res que farien a la resta un pic estigui tot el rat què fem a la resta són 800 què és el douta 20 25 15 i els altres 50 60 milions que tenim de romanents senyora Jiménez quina és la seva proposta perquè no proposen gravar l'Ele Montoro hi ha una afirmació que és vergonyosa los ayuntamientos gastan más de lo que podien però què està dient però què està dient pot ser els ayuntamientos gastan molt sí però si el gran dèficit de l'Estat molt per damunt de la resta és els ministeris és el deute de l'Estat però si l'Estat és qui deu més després els territoris i els comunitats autònomes i molt per darrere els ajuntaments és que els ajuntaments són els que tenen menys deute amb els bancs és que què estan dient és que estan carregant s'ocupa és que el Partit Popular de Calvià vots per Calvià i ciutats que el vià estan culpant el ajuntament de Calvià de tenir deute quan es deute és per damunt de tot és el de l'Estat molt per damunt de les comunitats autònomes i el municipi i ja per a què va senyor Jiménez és que s'ho van a gastar en movilitat sostenible en transició ecològica en servicios socials i en cultura i en què s'ho gasten en els bancs en la xicà és que les propostes m'agraden i l'es manca que és de norma és que és dos bens sinó en el canvi de model econòmic a destinar dos bens a les famílies mitjançant mitjançant transició ecològica mitjançant cultura mitjançant perquè de la cultura hi ha gent que cobra a vegades i fa feina fa feina d'això i pretén viure d'això és que hi ha gent que fa feina en temes de movilitat sostenible és que hi ha gent que fa feina en transició ecològica i a més a més són despeses són empresariats que milloren la situació i el model econòmic de les illes i per extensió de carrià de les illes i de l'estat i del món com deia una emoció incoherent una emoció a la qual nosaltres com a Podem més no sé si havia hagut algun dubte per a no hi donar el suport però sobretot perquè vostès el que van és intentar fer una pinça ridícula diguin resumésquen tot amb derogació de la llei Montoro i a partir d'aquí xerrem per a fer una proposta que tot i que no sigui molt bona està contra una proposta que tot i que no sigui el millor possible millora com mínim la situació que ens duen els municipis i per tant els ciutadans de Calvià la llei Montoro i demà sembla ridícula jo espero que aquesta tramitació parlamentària els partits socialistes fai un gran plantejament com deia crec que és valent un discurs un pel optimista el Pantura Esquerra farà la contra però una cosa és això i l'altra donar suport a una emoció que va a la contra l'oposició no la dreta l'estat espanyol en els municipis en els territoris on està la oposició se dedica a anar a la contra no saben fer altra cosa no saben fer propostes en positiu només saben anar a la contra i per tant evidentment no hi donen suport em sap greu semestres molt moltes gràcies Gràcies, senyor Sedano Bueno, a veure jo una decepció enorme perquè esperava una explicació que otorgara una alternativa però no hi alternativa ninguna jo no he escutat una alternativa perquè sí perquè és el moment més important la crisi més tremenda si això és cert és ara quan els ciutadans de la cabia necessitant el diner tot això és cert això els subscribem tots 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 però digan com aquí hi ha una opció si no les gusta digan com com ese com que és derogar una ley orgánica i aprobar una ley orgánica cuánto tiempo de tramitació se necessita i que majoria se necessita perquè senyora Jiménez usted dice que llevamos dos anys gobernant i no l'hemos he hecho mire el gobierno que dice que tenim molta experiència en moccions de censura hombre tenim alguna experiència en ganar moccions de censura però llegó un julio del 18 en septiembre del 18 quiso entrar a la mesa del congreso la posibilidad de modificación de la ley de estabilidad presupuestaria sabe quién bloqueó con su mayoría Partido Popular y Ciudadanos porque la mesa del congreso la mayoría era suya no es que no quisiéramos hacerlo es que ustedes no nos dejaron ustedes que ahora no nos dejaron hacerlo como la mayoría del parlamento y la mesa del congreso seguía siendo suya a pesar de la moción de censura ustedes boicotearon cualquier iniciativa del gobierno como por ejemplo modificar la ley de estabilidad presupuestaria cuando en la primavera del 19 nos sacamos adelante los presupuestos y se convocan elecciones se crean unas nuevas mayorías en el parlamento y un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno entra en funciones en enero del 20 en enero del 20 hay que intentar derogar la ley de estabilidad presupuestaria por supuesto pero llega la pandemia en marzo es que no hay ni un mes y medio llega la pandemia en marzo no hay ni un mes y medio cuando quieren ustedes que lo hagamos ustedes primero la redactaron usted señora patalá la redactó también su partido usted señora jiménez y veo que se les ha sumado la señora tius ustedes la redactaron y ustedes gobernaron con mayorías absolutas seis años seis y qué es lo que hicieron graciosamente en 2014 dejar que los ayuntamientos utilizaran parte del superávit en inversión financieramente sostenible a mí ahora me hace gracia cuando dice que el destino de estos remanentes está muy tasado pero oiga usted sabe lo que nos tasaba el señor Montoro la inversión financieramente sostenible si nosotros queríamos construir una escoleta nueva echando abajo la que había porque era más barato y no podíamos porque no podíamos hacer un edificio nuevo sino que había que reconstruir el que existía escoleta Santa Ponsa esa era la inversión de financieras sostenibles del señor Montoro pero si de cada ocho o nueve millones de superávit podíamos utilizar cuatro cuatro y medio el año que más para lo que quería el señor Montoro limitando la autonomía municipal de manera extraordinaria como hizo en la ley de estabilidad presupuestaria ¿qué alternativa hay? ¿cómo hacemos para obtener recursos para los ciudadanos en el momento más difícil de la historia reciente de Calviá que es este otoño-invierno? Díganos aquí digan a los ciudadanos de Calviá ¿cuál es la alternativa? ¿le ha dicho la señora Plomer incumplir la ley de estabilidad presupuestaria? hombre yo creo que el informe de la intervención con buen criterio y del secretario con buen criterio nos diría que estamos incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria y nos diría que no y en caso de decidirlo estaríamos nosotros prevaricando e incumpliendo una ley entonces si no lo podemos hacer así y nos tenemos que sujetar a alguna ley una alternativa a esta una alternativa porque la alternativa es modificar la ley de estabilidad presupuestaria derogar y construir una nueva se necesitan mayorías y se necesita tiempo se necesita tiempo yo creo sinceramente que ustedes hay tres opciones una opción es que no hayan leído bien el decreto porque lleven un mes de vacaciones que lo hayan leído y que no lo entiendan del todo que es posible porque es muy farragoso y se necesita pues eso buscar ayuda de técnicos en la materia eso es posible o que lo hayan leído que lo entiendan y que prefieran seguir engañando a la ciudadanía y mira yo opto más por esta tercera opción desgraciadamente me parece complicado que ustedes con algunos compañeros que sabrán de esto no hayan entendido bien el BOE o que no lo hayan leído sería imperdonable pero claro cuando digo a la señora Jiménez hablar de que no de que es a 15 años que ni siquiera el BOE concreta cómo ni cuándo ni cuánto tiempo ni de qué manera y hace unas cuentas extraordinarias a 17 años oiga señora Jiménez este BOE después tiene una resolución del martes 18 de agosto de 2020 publicada en el BOE en la que dice esquema de amortizaciones porque esta resolución habla justamente de establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la administración general y las entidades locales cuatro hojitas ¿eh? o no esquema de amortizaciones las entidades locales podrán decidir entre dos posibles esquemas de amortización a amortización lineal anual comenzando 31 de marzo de 2022 hasta 31 de marzo de 2030 ambos inclusive es decir realmente nueve amortizaciones b amortización lineal anual comenzando el 31 de marzo de 2022 hasta el 31 de marzo de 35 es decir 14 amortizaciones ¿o qué dice que no lo dice? claro trabaje un poquito estudien leanse buscan información no cojan las mociones de sus mayores y las traigan a Calviá pidiendo un precio extraordinario sin tener ni idea de cuáles son los datos de Calviá porque no me lo han dado ¿conocen cuál es el impacto en Calviá? señora Jiménez usted dice 65 o 70 millones ¿por qué no decimos el 170 total? si estamos ahí calculando así a grosso modo diga la cifra que quiera porque no tiene base ninguna 65 o 70 millones la señora Etius habla de 4.000 millones de la administración local en toda España y habla que aquí hay más de 40 millones pero ¿han leído que el boletín dice que esas cantidades de remanente de diciembre hay que minorarlas con los compromisos de pago con las previsiones de dudoso cobro etcétera 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 y que eso supone después un resultado final que no es exactamente el del remanente de tesorería líquido ¿lo han leído? ¿saben cuánto es en Calviá? ¿saben a qué renunciamos en Calviá? no, ¿saben verdad? porque ustedes no me lo han dicho bueno, espero más a una intervención a ver si son más concretas y nos lo dicen porque eso significaría que han trabajado para presentar después una moción y no que primero pide un pleno extraordinario hago deprisa una nota de prensa para anunciarlo y luego si acaso ya trabajaré ya si eso como decía su mayor miren me dicen que es que con esta manera vulneraríamos el acuerdo plenario del pasado mes de julio mire yo repaso los acuerdos que traen aquí la moción respetar y garantizar la autonomía de las entidades locales en la gestión de los recursos no todo lo que a mí me gustaría pues lo sigo defendiendo con el gobierno del partido socialista lo sigo defendiendo y lo he dicho públicamente pero oiga si a mí me dan una opción participo o no participo dos flexibilizar las reglas de estabilidad presupuestaria para que las entidades locales puedan utilizar sus remanentes de tesorería efectivamente se flexibiliza porque de manera extraordinaria por el motivo de la pandemia se suprime la regla de gasto en 2020 y se puede aquí tenemos un procedimiento para utilizar los remanentes de tesorería que hasta ahora no teníamos hasta ahora era imposible tocar los remanentes tres consensuar con la fe en cualquier modificación de la ley orgánica por cierto dice la ley orgánica 2-2020 entiendo que quieren decir los 2012 es que no hay ninguna modificación de la ley orgánica es que no hay ninguna es que no se ha modificado y aprovechar para la oportunidad para disponer los remanentes de tesorería exigir que las entidades locales puedan disponer de ellos íntegramente claro eso es lo que deseaban julio y eso es lo que deseo ahora y esto es lo que nos abre la puerta a utilizar nuestros remanentes y además no solo a utilizarlos con una cadencia de 10 años un 10% cada año hasta llegar al 100% de lo que cedamos a la administración del estado además nos llega al 35% de manera anticipada ahora en octubre y en el año 2021 que son bastantes millones nos llega ahora en el momento más complicado que es hasta salvo que ustedes me digan un procedimiento diferente el único la única forma de poder disponer de recursos en este momento tan difícil en el momento más difícil seguramente de la historia reciente de Calvia espero que ustedes me digan me den alguna alternativa y me expliquen un poco si saben exactamente de qué datos hablamos y qué supondría para Calvia mire la propuesta además yo les he de decir que si al final firmáramos esta cesión de remanentes del resultado final de la operación que dice el BOE intervención de esta casa la secretaría de esta casa perdón la tesorería de esta casa la jefa de servicios económicos de esta casa funcionarios de esta casa que estaban aquí antes de que empezáramos a gobernar nosotros lo digo por si los ciudadanos creen que nosotros ponemos y quitamos interventores tesoreros no estaban aquí antes de que nosotros viníamos a gobernar tiene una opinión muy clara y es que es absolutamente positivo para Calvia absolutamente positivo para Calvia ¿qué ha de hacer un político si necesita recursos y estudia lo mira lo ve y resulta que hay una opción los funcionarios de la casa le dicen mire alcalde en la situación actual de Calvia es perfecto es muy positivo para Calvia desde luego la única manera que vemos de poder utilizar remanentes y la mejor pero ustedes no ustedes primero traen aquí una moción y luego ya estudiaré algo si es que llegan a estudiarlo ya le he dicho que usted señora Tius sigue insistiendo en espolio dice que le gusta más el espolio despojar con violencia o inquinidad despojar con violencia oiga yo aquí no creo que nos estén apretando el cuello para que podamos firmar algo entre robo hurto espolio incautación le gusta espolio mire a mi me parecen las cuatro una barbaridad las cuatro porque no se ajusta para nada a la realidad y no es una cuestión semántica señora Jiménez no es de que seamos más arriesgados o más duros en el lenguaje y si nosotros dijimos derrocar y ustedes que desde el día uno están diciendo presidente ocupa ilegítimo de verdad ustedes van a hablar ahora de que nosotros extremamos el lenguaje pero es que no es una cuestión semántica es una cuestión de significado de las palabras y a la propuesta esta les puede gustar más o menos pueden oponerse pero explíquenos cuál es la alternativa explíquenos por qué se oponen pero no mientan a los ciudadanos no mientan a los ciudadanos de Calviá y no mientan a sus votantes no les digan que es el 35% de los remanentes no les digan que regalamos dinero a Sánchez no se lo digan porque es falso no mientan hagan política porque al final sabe que ocurre que los ciudadanos lo ven y no aceptan la demagogia a lo mejor al principio caen en sus demagogias porque yo puedo entender que como la demagogia es decir lo que uno espera que quieran oír pues es más sencillo mire señora Jiménez dice que la ley de señor Montoro era buenísima porque resulta que llegábamos de unos momentos en los que los municipios estaban gastando más de lo que ingresaban díganoslo díganoslo dígaselo a la señora Catalá su compañera de oposición de coalición dígaselo que estaba gobernando que aplazaba la amortización de la deuda para no pagar dígaselo que cualquier ingreso lo pedía por adelantado ingresos de cohesión local del gobierno lo pidió el señor Regado diez años por adelantado para gastárselo en 2008 dígaselo a ustedes pero es que además esa ley de Montoro es falsa la asimilación que hace con una economía doméstica porque si a mí en un año en mi casa me sobra dinero y el año que viene lo necesito yo cojo el dinero que me ha sobrado el año anterior y lo cojo para una urgencia pero la ley Montoro les decía a los ayuntamientos te ha sobrado dinero el año pasado te fastidias al banco o amortizar deuda pero de cogerlo para tus necesidades nada de nada o sea que no me asimile a una economía doméstica porque justamente lo que Montoro hacía era justamente lo contrario insisto en que cuando ustedes han defendido no nos dan la alternativa de hecho la señora Jiménez ha traído aquí la reforma laboral hasta los muertos de la pandemia ha traído para que no le falte nada al cóctel y por cierto la reforma laboral efectivamente otra reforma que necesita mayorías para derogarla pero mire aun empezando a haber gobernado en enero nos dio tiempo a derogar aspectos lesivos como que por ejemplo los trabajadores que tengan baja por enfermedad no puedan ser despedidos que hubiera habido miles en esta pandemia miles con su reforma laboral a eso afortunadamente al gobierno de coalición de izquierdas nos dio tiempo a llegar porque era una reforma parcial de un elemento muy lesivo imposible la derogación completa pero traen cosas para llenar su intervención pero realmente insisto no nos dicen ¿qué significa para Calviar? ¿cuántos remanentes tendríamos o podríamos ceder al Estado? ¿y cuánto dinero llegaría a Calviar en octubre de 2020? ¿y cuánto llegaría en 2021? ¿y si vamos a renunciar a ello o al objetivo político de nuestros mayores que quieren ir contra el gobierno de Sánchez? eso no nos lo dicen o al menos en su primera intervención yo no lo he oído yo confío en la segunda poder escuchar algo de eso muchas gracias señora Tius muchas gracias señora Alcalde bueno a ver por dónde empiezo que son muchas las cosas que se han dicho aquí señora Plomer señora Plomer muy enfadada la veo para lo cauto que está haciendo su partido en este en este asunto a mí yo no le voy a yo no le voy a llamar la atención en su guerra personal con el PP porque para eso ya le contestará la señora Jiménez pero verá el problema de los refranes es que suelen volver a ti normalmente son de ida y vuelta entonces cuando usted dice consejos vendo que para mí no tengo y nos habla de que el gobierno del PP intervenía en los ayuntamientos que no eran del PP pues ahora resulta que el gobierno del PSOE y Podemos interviene en las comunidades autónomas que no son de su color político especialmente si son gobernadas por el PP y por ciudadanos por tanto yo que quiere que le diga yo tendría cuidado con ese tipo de afirmaciones usted nos dice que pretendemos incumplir la ley y eso es totalmente falso en ninguna de nuestras intervenciones ni en nuestra moción pedimos ni siquiera insinuamos que se deba incumplir la ley de estabilidad presupuestaria contra la cual usted está y su partido están en contra esto es falso lo que le pedimos es que se renegocie el acuerdo entre el gobierno y la FEM y que se llegue a un acuerdo en el Congreso que tenga mejores condiciones para todos los municipios y en especial para el nuestro porque este acuerdo es malo malo de solemnidad que en medio se lo ha reconocido su compañero de mes por tanto no usted me ha hablado me ha hecho gracia porque ha hablado de la hucha de la hucha de los ayuntamientos y que el señor Montoro no nos dejaba gastar la hucha mire yo ahí le tengo que dar la razón yo personalmente tengo una metáfora diferente yo llevo pensando unos días que nos hemos comprado una tarta permíramelo convierto su hucha en una tarta pero ya verá como al final vengo a la suya esa tarta la hemos pagado con nuestro dinero la tarta es nuestra somos mayores de edad estamos emancipados y hemos comprado una tarta con nuestro dinero papá Montoro nos prohibió comérnosla porque no se fiaba de que no nos fuéramos a atragantar aunque bien es verdad que luego al mismo tiempo dijo bueno si vienen muy maldadas y muy maldadas han venido entonces sí que nos podremos comer nuestra tarta mamá Montero muchísimo más civilina nos dice que mejor se queda ella la tarta nuestra tarta la nuestra la que hemos comprado nosotros con nuestro dinero y que si eso nos dejará comernos una porción ahora que buena es y el resto ya nos lo irán racionando durante 15 años a partir de 2022 o durante 10 señor alcalde entre 10 y 15 vamos a dejarlo ahí 12 y medio le va bien 12 y medio pero es que ya somos mayorcitos entre 10 y 15 ya somos mayorcitos no somos niños estamos emancipados no necesitamos que papá y mamá nos digan cómo compartir y repartir nuestra tarta no aceptamos conformarnos con lo que nos digan papá y mamá sean o no de nuestro partido porque los calvianers tenemos hambre ahora ahora es de eso de lo que estamos hablando no estamos hablando en absoluto de incumplir la ley en absoluto estamos hablando de que este es un acuerdo malo para nosotros que debe ser revisado que debe ser mejorado y que de hecho espero que así ocurra en el congreso señor sedano a mí me hace mucha gracia cuando ustedes tanto el señor alcalde nos ha hablado de política de confrontación usted nos habla de la demagogia de la oposición bueno es que a la oposición los ciudadanos nos pagan para hacer oposición es que es nuestro trabajo es que todo lo demás es sumisión y nosotros no entendemos la oposición como sumisión al equipo de gobierno aunque tenga mayoría absoluta que blandito se me ha vuelto usted señor sedano desde que está en el equipo de gobierno y que ocupa una silla porque ostras usted en la legislatura pasada confrontación confrontación la que hiciera falta pero claro ahora ya no le hace mucha ilusión me hace gracia me hace bastante gracia fíjese yo creo que se han girado los papeles la señora Plomer y usted porque el Podemos es bastante cauto y se ha limitado a abstenerse en este acuerdo y la señora Plomer está muy enfadada pero resulta que Mesper Mallorca en Baleares y luego luego se lo me extenderé un poquito más está enfadadísimo con este acuerdo y va usted y nos dice que el alcalde está siendo optimista que podría haber sido más duro con este acuerdo pero que bueno que es bastante coherente que no es una norma muy buena pero que es mejor que la anterior a mí me da la sensación y discúlpeme no pretendo ofenderle que entre la decisión entre elegir sus intereses partidistas y el bien de Calvia lo que ha elegido es su silla en el equipo de gobierno usted dice que lo que pide es la derogación de la ley Montoro bueno dígaselo a su compañero de equipo de gobierno dígaselo al alcalde nosotros nunca lo hemos pedido esto en absoluto en absoluto también ha dicho ha dicho algo que es totalmente falso y es que en nuestra moción hemos pedido al alcalde que vote en contra de lo que salga en el congreso perdón de lo que salga del congreso falso falso mentira total y absoluta lo que le hemos pedido al señor alcalde y al resto del equipo de gobierno es que rechace este decreto real decreto ley publicado en el BOE y le haga saber a su partido que es inasumible y que debe ser mejorado en el congreso nosotros no sabemos yo no tengo bola de cristal no tengo bola de cristal tenía una la que se me estropeó la llevé al taller no me la arreglaron no tengo bola de cristal por tanto no sé lo que saldrá del congreso no lo sé por tanto no le puedo pedir al señor alcalde que rechace algo que todavía no sé qué forma ni qué fondo tiene y luego también ha dicho que yo he afirmado que los ERTE no llegan y eso también es falso yo lo que he dicho es que lo que no llega es el ingreso mínimo vital con el que el equipo de gobierno nacional PSOE Podemos PSOE Podemos se ha llenado la boca y ese ingreso mínimo vital por desgracia no está llegando a la gente lo que he dicho es que los ERTE llegan poco lento y mal plagado de errores eso es lo que he dicho exactamente lo digo porque usted también es artista manipulando y tergiversando las frases de los demás señor Rodríguez no sé por dónde empezar sinceramente se lo digo pero voy a intentar voy a intentar centrarme usted ha dicho que ya se verá cuando se tenga que decidir tomar esta decisión de bueno dar estos fondos al estado o no que ya se decidirá ostras es que es el 15 de septiembre es que está a la vuelta de la esquina tampoco no se lo puede pensar usted mucho más está aquí a la vuelta de la esquina que dan vamos empezará el curso escolar y ya tendrá que decidir usted sobre este tema ¿qué más nos ha dicho? nos ha dicho que es un acuerdo voluntario bueno yo ya le he explicado en la primera intervención que será voluntario pero con una pistola en la 100 porque es que o me lo das o no puedes gastar así que voluntario voluntario no lo es pero le entiendo le entiendo porque ya le he dicho que creo que está usted en una situación muy complicada le entiendo perfectamente usted dice que defiende las políticas del PSOE por el bienestar de los calvianers es lo que ha dicho sí bueno las políticas socialistas pensando en el bienestar de los calvianers fíjese yo no lo pongo en duda no pongo en duda que usted crea realmente lo que está diciendo pues cuantos son los calvianers a ver qué le cuentan de sus políticas socialistas que llevan ustedes un verano que tela y lo que nos espera y lo que nos espera también nos ha dicho que tiene usted una decepción enorme porque no ofrecemos alternativas y que la única alternativa a este real decreto es derrogar la ley orgánica 2.2012 y que eso requiere unos procedimientos larguísimos y que eso no puede ser yo sinceramente no entiendo por qué nos ha dicho esto a nosotras a la oposición no entiendo porque quien se lo está proponiendo es Podemos y MES nosotras en ningún momento yo desde luego desde Ciudadanos nunca hemos pedido la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria hemos pedido la flexibilización de la regla de las pero no la derogación por tanto no me lo explique a mí no me lo explique a mí porque nosotros porque nosotros no hemos pedido esa derogación porque no estamos a favor dígaselo a su socio de gobierno dígaselo a él que es él el que se lo pide no somos nosotros y también bueno y a raíz de eso yo lo que le diría es que la única alternativa a este acuerdo trampa no es derrogar la ley de estabilidad presupuestaria es renegociar el acuerdo porque es un mal acuerdo y usted lo sabe perfectamente usted ha sacado a colación perdóneme que encuentre mis papeles ha sacado a colación nuestras declaraciones en notas de prensa si me lo permite yo voy a hacer lo mismo usted declaró en prensa el 13 de agosto dos semanitas después de suscribir la declaración institucional de la que hemos estado hablando hoy y que no voy a leer y leo textualmente lo que salía en la nota de prensa este acuerdo no supone un robo o una confiscación sino que permite a los municipios contar con recursos importantes para este año o el que viene en todo caso reconoció que no es el acuerdo al que aspiraban aunque es mucho mejor de lo que tenían los consistorios hasta ahora sobre la posibilidad de adherirse aseguró que en el caso de Calviá se analizará en el seno del gobierno municipal formado por PSOE y coalición Podemos-MES y de los servicios económicos con el objetivo de encontrar la mejor decisión para los ciudadanos en un momento tan difícil como este yo tengo la sensación de que la decisión ya la tienen medio tomada es una sensación y me puedo equivocar da la ocasión de tener un 35% incluso un 40% en los dos primeros años de manera directa sin que cuente en regla de gasto ni pueda llevar a déficit por tanto son recursos muy importantes para los ciudadanos eso es lo que declaró usted yo no sé los demás pero yo leo esto y atisbo un tono conformista que me parece muy preocupante ¿qué es mejor que lo que teníamos antes? pues a lo mejor pero ¿qué quiere que me diga? tampoco muchísimo mejor porque vayamos a ser un poquito sinceros señor Rodríguez este acuerdo aprobado únicamente con los votos a favor del PSOE y la abstención de Podemos es una faena para ustedes y de las gordas no solo le pone entre la espada y la pared como le comentaba antes sino que ha provocado fuertes discrepancias entre todos los gobiernos locales de coalición entre PSOE Podemos y MES menos aquí por lo visto ya son varios los municipios que se han declarado en rebeldía municipios de todos los colores también del suyo este acuerdo no le gusta a nadie a nadie ¿cómo será que en el pleno de julio Podemos, MES y PP que están en las antípodas ideológicas nos presentaron dos mociones de rechazo muy similares que se acabaron convirtiendo gracias al consenso en una declaración institucional que suscribimos todos este acuerdo no convence a nadie ni siquiera a los socios del gobierno en Madrid bueno excepto a la señora Plomer que no debe conocer el posicionamiento de su partido puesto que Unidas Podemos en Madrid a pesar de abstenerse se ha mostrado siempre muy crítico con este acuerdo y ha apuntado que iba en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista ha reclamado más avances en la defensa de la autonomía local y el fortalecimiento del municipalismo esto la señora Plomer igual es que no se ha enterado este acuerdo que usted califica de mucho mejor que el que teníamos hasta ahora solo ha conseguido crispar a todos los partidos de todo el espectro político MESPAR Mallorca mucho más duro que su representante aquí en Calvián ha expresado su disconformidad y ha declarado que impulsará la salida de los ayuntamientos de la federación y que hará los gastos necesarios a pesar de la ley Montoro como es el caso por ejemplo de los ayuntamientos de Lluvío Maracor que rechazan el acuerdo con Pedro Sánchez y que incumplirán si es necesario las restricciones al gasto de hecho MESPAR Mallorca tiene en tramitación sendas iniciativas en el Parlamento y el Senado contra el uso de los remanentes municipales por parte del gobierno estatal el Senador de MES Vicenç Vidal ha dicho MESPAR Mallorca se dejará la piel donde haga falta para defender la autonomía local y la capacidad de los ayuntamientos de Mallorca de ayudar a sus ciudadanos y de dar respuesta a la crisis sanitaria y socioeconómica generada por el COVID lo que no puede ser es que un gobierno eso lo dice Joan Mas que se había comprometido a derogar esta ley que ataca los servicios básicos y la autonomía municipal ahora imponga un acuerdo aún más centralista va a ser de las pocas veces en las que estoy de acuerdo con MESPAR Mallorca pero también parece ser que su representante aquí tampoco se ha enterado de que esa es la posición de su partido un partido que no está aquí el PI el PI va mucho más allá es que además pide la dimisión de Abel Caballero y dice que no mandarán los remanentes de los consistorios a Madrid y que además no tiene muy claro que el dinero de Madrid vaya a volver a Baleares preocupación que también comparto sinceramente este acuerdo por mucho que lo queramos adornar y maquillar con eufemismos no le gusta a nadie me atrevería a decir que no le gusta ni a usted ni a los que lo firmaron y vale lo que cuesta la tauta en el que se vaya a enterrar es muy poco probable y ustedes lo saben que quede refrendado en el Congreso de los Diputados puesto que la mayoría de partidos ya ha expresado su rechazo al mismo excepto el PSOE por supuesto señor Rodríguez aún estamos a tiempo no está todo perdido está en sus manos por mucho que ustedes lleguen a un consenso al final el que lo va a firmar va a ser usted le rogamos nuevamente que se sume a este rechazo e inste al gobierno y a la FEM que negocien un acuerdo mejor que no será muy difícil un acuerdo que nos permita ayudar de verdad a todos los calvianers a salir de esta pesadilla no se conforme con un mal acuerdo que le ata las manos que ni siquiera le deja decidir en qué puede gastar nuestros ahorros se lo pido por favor gracias gracias señora Tius señora Catalán gracias señor alcalde bueno a mí personalmente no me ha convencido señor alcalde seguimos estando totalmente en contra de este acuerdo sigo manteniendo de que es un chantaje que nos hace Pedro Sánchez a los municipios españoles y especialmente a aquellos que hemos cumplido unos planes fiscales y de gasto responsables lo que hace ahora el PSOE es volvernos a demostrar que cree que todo el dinero es suyo y no de los españoles que somos los españoles los que pagamos de nuestro bolsillo y con nuestro esfuerzo los impuestos mire este acuerdo no es solo injusto además es totalmente insolidario funciona como un chantaje quienes no entreguen los remanentes de tesorería municipal quedarán al margen del reparto de las ayudas y transferencias nada menos como siempre quieren volver a enfrentarnos y crear españoles de primera categoría municipios con remanentes que aceptan el chantaje segunda de segunda categoría municipios con remanente que no lo aceptan y municipios de tercera sin remanente a los que condenan definitivamente mire lo que está pretendiendo el gobierno socialista es utilizar como salvavidas a los municipios donde gobierna el partido socialista y todo ello no es para nada más que para blanquear su penosa gestión económica y como lo hace de la manera más ruin hipotecando el futuro de los españoles y endeudando al gobierno futuro y a los municipios son capaces de endeudar a la nación y a los municipios durante una década o más con tal de poderse mantener en el poder mire este acuerdo es un truco para engañar a Bruselas lo que pretenden es blanquear sus cuentas además tienen que hacerlo antes del 15 de septiembre y tienen que elaborar un llámelo falso documento y evitar un rescate que saben que se va a producir y que provocará recortes en las pensiones en los sueldos públicos y en las ayudas sociales este acuerdo también como se ha dicho constituye un ataque a la autonomía municipal y un milchaltaje a quienes no estén dispuestos a entregar sus remanentes y además el PSOE nacional pretende nada menos que fijar prioridades de gastos en los municipios y todo ello nada más que para llevar a cabo su agenda ideológica sin pensar en las verdaderas necesidades escucha señor Sedano el dinero tiene que ser para proteger a los ciudadanos para bajar impuestos para compensar pérdidas para más ayudas a las familias y a los autónomos para la recuperación de empleo para ayudas al sector turístico al ocio al agrario y para impulsar política industrial y de investigación y desarrollo de España para todo esto tiene que servir el dinero no para la agenda ideológica de la izquierda y un gobierno responsable y esta sí es una propuesta en lugar de involucrar a los municipios en sus delirios ideológicos empezaría por reducir la ineficiencia de sus ministerios de sus direcciones generales de las subvenciones a partidos a sindicatos a organizaciones empresariales y demás asociaciones ideológicas esta es la alternativa que desde Vox le hacemos señor alcalde no ceda por favor no acuerde mediante el decreto mediante su decreto el poner a disposición de la administración central del estado nuestros recursos financieros por favor esta medida vulnera la voluntad y el acuerdo de la totalidad de este consistorio y de los ciudadanos de Calviá sea capaz por favor de interponer los intereses de Calviá a sus intereses de partido muchas gracias señor alcalde gracias señora señora Jiménez gracias señora alcalde bueno me divierte mucho ver como en los últimos plenos los argumentos que utiliza es que se lo vuelvo a repetir no leemos no entendemos somos medio tontos no trabajamos no sé estos argumentos a lo mejor es el recurso fácil ¿no? para intentar engañar al electorado de que es que la oposición es medio tonta que no lee que no trabaja que no se entera no me hable de nuestros mayores señor Rodríguez no me hable de nuestros mayores porque estamos aquí por sus mayores estamos hablando de esto por sus mayores su papá Sánchez que lo único que está intentando llevándose los remanentes de los ayuntamientos de España es ocultar su endeudamiento frente a Europa porque no sabemos cuál es la deuda pública que hay en España ahora mismo porque el señor Sánchez no lo dice ahora tiene que ser bien gorda solo viendo la cantidad de ministerios y cargos a dedo que ha puesto desde luego claro tiene que disimularlo y maquillarlo de alguna manera frente a Europa ese es el kit de la cuestión me dice usted ah bueno señor Serano yo solo le quiero hacer un comentario llama muchísimo la atención su cambio de opinión lunes blanco martes negro miércoles verde eso es lo único que tengo que decirle luego le contestaré conjuntamente con el señor alcalde a qué propuestas hace el Partido Popular dice usted que Montoro limitaba y que está haciendo el señor Sánchez más que limitar ese 35% que nos va a hacer el favor de gastar en el 2021 no está limitándolo él está diciendo en qué se puede gastar no está diciendo les doy un 35% proporciona lo que ustedes me han prestado y gástenlo ustedes en lo que consideren él está limitando en qué se ha de gastar con lo cual no me hable ni de papás mayores ni de si Montoro limitaba y Montoro tuvo que limitar porque la izquierda de este país nos mete en unas crisis económicas astronómicas y cuando hay una crisis económica que los gobiernos de izquierda meten a este país tiene que venir la derecha a apretar el cinturón porque no le queda más opción para sacarlo del agujero enorme en el que ustedes nos meten dice usted que el Partido Popular es el que tiene que dar las soluciones o propuestas no, no, no no, no el presidente de este país es el señor Sánchez es él el que tiene que dar las propuestas igual que ha hecho esta propuesta podría haber hecho otra igual que él ha hecho este decreto ley podría haber hecho otro en esto estaremos de acuerdo ¿no? que si él ha sido capaz de hacer un decreto ley por el cual los remanentes pueden revertir al gobierno central salir de nuestros bancos que no se podían tocar según ustedes irse al gobierno central y luego devolverlos según el señor Sánchez se le antoje pues podría haber hecho otro decreto ley en el que esos remanentes ahora mismo pudieran ser de otra forma más útiles para la crisis económica que tenemos debido al COVID-19 con lo cual no nos diga que el Partido Popular tiene que hacer propuestas no me diga tampoco que es que por los plazos el por confinamiento porque llegaron al gobierno es que no ha habido tiempo de derogar la ley no me diga que hubo partidos en el Congreso que bloquearon según qué porque la derogación de una ley se necesita mayoría y cuando el señor Sánchez la ha querido la ha tenido ¿con quién? con comunistas batasunos independentistas de este país cuando el señor Sánchez le ha interesado tener una mayoría para algo la ha encontrado la ha encontrado apoyándose en lo peorcito que hay en el Congreso con lo cual ahora no me venga a decir que es que necesitaban al Partido Popular y el Partido Popular lo ha evitado porque la mayoría del señor Sánchez cuando la ha necesitado la ha encontrado y bien ha manipulado a todo el mundo para tener esa mayoría y el salir victorioso con lo cual si él quiere la mayoría para derogar una ley para sacar una lista de amnistrados fiscales o para derogar la ley de la reforma laboral que lo haga lo hubiera hecho si no lo ha hecho repito y me reafirmo es porque no le ha interesado usted dice que los funcionarios de esta casa son los que dicen que este acuerdo es fantástico para nuestro municipio tiene informes de estos funcionarios que digan por qué y por qué va a ser beneficioso y para qué va a ser beneficioso pues estaría bien que nos lo enseñara o que le dijera que hiciera esos informes yo sinceramente si el señor Sánchez hubiera querido de verdad ayudar a todo este país y a las comunidades autónomas de los ayuntamientos de los consejos etcétera pues podría haber hecho un decreto ley que hubiera sido la propuesta del Partido Popular ya que me preguntaba el señor Sedano y el señor Alcalde que se hubieran podido reinvertir los remanentes en políticas de protección de inversión de rebajas impositivas que permitan la activación de las economías locales hubiera podido suspender la regla de gasto también para el 2021 hubiera podido decretar que ese dinero se empleara para la educación que esta pandemia ha puesto de relieve que tenemos un problema grave podría ayudar a familias que han tenido sus negocios cerrados gracias al señor Negueruela y el consentimiento y la no defensa del señor alcalde de este municipio se puede ayudar de muchas maneras se puede reactivar la economía de muchas maneras nosotros no entendemos la forma que tienen ustedes de reactivar la economía con movilidad cultura todo esto en resumen si muchos alcaldes de este país alcaldesas portavoces por encima de los colores políticos y grandes diferencias entendemos que es el momento de actuar y de revertir este decreto ley seguramente Sánchez y Montero y los socialistas también deberán entenderlo nos tenemos que poner todos de acuerdo porque lo único que va a conseguir señor Rodríguez es pasar a la historia como el alcalde que cedió todo ese dinero que han estado pagando con sus impuestos los ciudadanos durante ocho años que usted se los va a ceder al señor Sánchez gracias muchas gracias vamos poco a poco por partes mire uno de los alcaldes que a los que le parece bien este acuerdo es uno de los alcaldes más veteranos del partido popular el alcalde señor de la torre en Málaga le parece perfecto el acuerdo e insta a poder participar de él algo tendrá el agua cuando la bendice que decía mi madre miren ustedes siguen sin dar un solo dato ni uno de Calviá porque en el fondo Calviá ni les interesa tal vez así que ahora que voy a dar datos la señora Jiménez se ausenta espero le espero darles los datos señora Jiménez a que usted vuelva espero voy argumentando voy argumentando miren ustedes no han buscado ni un solo dato de la realidad de Calviá ni uno ni un solo dato y como digo que voy a esperar a la señora Jiménez voy a alterar y voy a contestar algunas de las cositas que han dicho ustedes la señora Tius dice que ahora tenemos hambre que Calviá está pasando hambre ahora efectivamente por eso necesitamos recursos ahora ya en octubre y no hay a día de hoy con la normativa que existe con la ley orgánica no hay posibilidad de echar mano de los remanentes ni de la totalidad del superávit del año 2019 y eso el señor interventor lo confirmará no hay y ustedes no me han dado alternativa no ponen ninguna alternativa un acuerdo mejor que este ¿cuál? ¿cuál? si es que no dan datos no dan alternativas ustedes dice ahora me preguntaba la señora Jiménez me pregunto que no esté no sé si esperará que vuelva me preguntaba es que tenemos informes de intervención y la señora Jiménez ahora vuelve me preguntaba la señora Jiménez ¿tenemos informes de intervención? tenemos reuniones con los servicios económicos con la intervención y con la asesorería que se han estudiado bien esto una oposición responsable en vez de salir corriendo copiando la moción de sus mayores y trayéndola aquí en oposición de coalición conjunta pidiendo un pleno extraordinario y corriendo a ver quién saca la primera nota de prensa una oposición responsable primero pide datos le dice a esta casa le dice oiga ¿cuál es la situación económica exactamente de los remanentes a fecha 31 de diciembre? ¿qué implicaría con la minoración que recoge el BOE ¿qué implicaría este acuerdo? ¿cuánto dinero de Calviap tendría que transferir en préstamo a la asesorería del Estado? ¿qué significa eso? segundo informe ¿lo ven positivo? ¿creen adecuado? y después con esos datos con esos informes con esas opiniones de los técnicos técnicos fijar su decisión política pero ustedes las tres las tres en esta oposición de coalición las tres lo que hacen es anteponer lo que es la defensa de los intereses de su partido de derrocar al gobierno Sánchez y de intentar además también sembrar supuestas divisiones entre el gobierno de coalición de Calviap porque no tiene ni un solo dato de lo que hay en Calviap la señora Jiménez decía que la legislatura pasada es que constantemente el partido popular nos decía que teníamos que amortizar deuda que amortizar deuda y no lo hacíamos y tal y yo les decía sí yo les decía que iríamos amortizando pero que no haría lo que quería el señor Ruiz apoyando una moción del señor Alcaraz de coger todos los remanentes y amortizar toda la deuda de golpe que votó el señor Ruiz y sus compañeros que están ahí ahora algunos votaron que sí hacerlo con lo que de remanentes en este momento cero en Calviap eso no lo hacíamos pero señora Jiménez mire un poco los datos de Calviap en el 1 de enero de 2015 Calviap 4 millones de deuda a 31 de diciembre de 2020 ahora dentro de dos meses tendrá 6 6 millones de deuda se ha reducido 58 millones un 90% es una mala gestión económica pero es que a la vez que hemos reducido el 90% de la deuda en la gestión de los 5 años de gobierno de este equipo socialista los remanentes han crecido han crecido en más de un 36% es mala gestión supongo la deben ver a la vez que ustedes decían que estábamos haciendo unos presupuestos hinchados que malgastábamos que íbamos a dejar las arcas vacías etcétera etcétera presupuestos hinchados y dejadas arcas vacías la señora Catalá gobernando con el señor Delgado su compañero del Partido Popular presupuestos en 2008 y 2009 mucho mayores que el de 2020 110 millones de euros y con deuda mucho más que ahora por supuesto porque la plata eso es bueno pues con estos datos con estos datos ustedes lo que tenían que haber hecho es vamos a ver cuál es la situación de calidad y el señor interventor les hubiera contestado y le ha dicho pues con todo el remanente de tesorería con la minoración prudente que nos permite el real decreto y sabiendo muy bien que hay compromisos de pago obras en ejecución posibles en fin pagos aplazados etcétera con todo eso pues Calviap puede dar en préstamo a la administración del estado 36 millones de euros 36 millones de euros y eso que significa pues que si da 36 millones de euros si presta si presta al estado en vez de tenerlo en el banco sin poderlo utilizar 36 millones le dice mire en vez de estar en el banco por cierto en unos bancos por los que a partir de ya tenemos que pagar 170 mil euros de intereses al año a los bancos para que los bancos nos guarden el dinero 170 mil euros al año multiplique por 10 años y verá la cifra que le da en vez de pagar intereses a los bancos para que nos guarden el dinero cogemos ese dinero y le decimos a la administración del estado aquí tiene este dinero pero es que además la administración del estado nos dice mire en octubre de 2020 en octubre de 2020 transferiremos 5,1 millones de euros 5,1 millones de euros en el año 2021 7,5 millones de euros 7,5 millones de euros en menos de un año Caldía recibiría si decimos que sí 12,6 millones de euros 12,6 millones de euros que ahora no existen que no tenemos porque lo que nosotros tenemos en el banco y no nos dejan tocar se lo trasladamos a la administración del estado y todavía no nos habrán descontado ni un céntimo de euro cuando ya nos habrán llegado 12,6 millones ¿les parece un mal negocio para Caldía? ¿es malo para Caldía recibir 12,6 millones de euros en el momento más difícil de la historia reciente de Caldía? ¿es un buen procedimiento para poder trasladar a los ciudadanos ayudas como hemos hecho que hemos puesto ya encima de la mesa que ha sido el ayuntamiento que más esfuerzo ha hecho casi 9 millones de euros este año? ¿en este momento de dificultad tener 12 millones y medio más ¿les parece un mal acuerdo? ¿o es que no tenían los datos? Claro dice es que para para invertirlos donde es para invertirlos mire para invertirlos en vivienda en vivienda de alquiler en movilidad en movilidad sostenible en transformación de movilidad sostenible en recarga de vehículos eléctricos en abastecimientos de aguas saneamientos pluviales cableados subterráneos prevención y gestión de residuos en limpieza y mantenimiento en paseos verdes en paseos marítimos en playas en limpieza de bosques y montes en infraestructuras deportivas en mobiliario y equipamientos públicos en rehabilitación de espacios públicos parques, jardines, plazas en reforzar los servicios sociales para atender la mayor demanda que ahora existe en atención temprana también a violencia de género en cuidado de los mayores en centros de día en sistema de ayuda a domicilio en programas específicos en lucha por la igualdad en escuelas infantiles 03 en cultura sí, en cultura también en cultura señora Jiménez en cultura ¿hay abanico de posibilidades para hacer una inversión con correcta? ¿o es que no se lo han leído? porque al final creo que es que no se lo han leído porque primero no se lo leen cogen la moción de sus mayores piden un pleno y no han pedido todavía ningún dato porque no saben qué significa esto para calvear y este es el problema que ustedes tienen este es el problema que actúan por sus intereses partidistas actúan desde la demagogia más absoluta y siguen después de lo que hemos demostrado hoy aquí y de la literalidad de esto siguen diciendo que este acuerdo es un espolio un hurto un robo y una confiscación y siguen diciendo que el dinero estará en los bolsillos de Sánchez y que voy a pasar a la historia siendo el alcalde que va a dar el dinero de los calvianés al presidente del gobierno oiga sean un poquito serias un poquito a la altura de lo que es este municipio demuestren una oposición a la altura de calviar sean un poquito serias y pónganse en contra de este acuerdo pero no mientan no mientan a ese de plenaria no mientan a sus votantes no mientan a los ciudadanos de calviar miren no han presentado ninguna alternativa porque dice la señora Jiménez pues la alternativa sería que nos dejaran utilizar ahora en ese acuerdo todos los remanentes para acudir ahora oiga y qué ocurre aunque flexibilicen la regla de gasto qué ocurre con el déficit de las administraciones locales que está fijado para la constitución nos lo saltamos incorporamos de repente en el año 2020 2021 40 millones de euros nos saltamos la constitución porque la salida que nos dan es estas cantidades insisto calvianés 12,6 millones de euros 12,6 millones de euros entre octubre y el año 2021 de más para poder atender las necesidades urgentes y a partir del año 22 una devolución del 100% de esos remanentes de la totalidad de esos remanentes al 10% anual absorbible por esa capacidad de déficit sin modificar la constitución miren dicen que nosotros tenemos un problema yo he mantenido y en esas declaraciones de prensa por cierto no nota de prensa porque yo no utilizo el departamento de comunicación para hacer nota de prensa de una posición de partido sino que fueron preguntas me preguntaron y yo contesté y yo dije que hombre que yo quería ir a la línea de flotación desde hace años a mí me gustaban acuerdos mejores pero que esto es muchísimo mejor que lo que tenemos muchísimo mejor y cuando vi los números de Calviá me parece todavía mucho mejor que lo que tenemos y lo que nosotros cuando usted dice que nosotros tenemos un problema yo lo que creo que es que ustedes tienen un problema tienen un problema porque plantean una oposición que no es una oposición al gobierno de Calviá ustedes parten de la base de que cuanto peor vaya Calviá mejor les va a ustedes que es lo que hacen sus mayores cuando dejen un día a España que ya la reformaré ya la reflotaré yo el señor Montoro por cierto ustedes parten de la base de eso de que cuanto peor le vaya Calviá quizá tengan alguna ocasión en esta oposición de coalición de alcanzar al gobierno no ocuparlo señora Catalá alcanzar el gobierno en el año 23 pero se equivocan no es el camino el camino es trabajar por los intereses de los ciudadanos de Ciudadanos de Calviá el camino es tomar las decisiones aunque sean duras difíciles o complicadas más necesarias para los intereses de los ciudadanos de Calviá y ahora los ciudadanos de Calviá después de este esfuerzo que hemos hecho ya de 9 millones en el plan de actuación para Calviá ahora en este momento la única manera de obtener recursos para los ciudadanos de Calviá posible viable es la que se nos ha ofrecido aquí las demás no existen y la muestra es que ustedes no nos las han dado no han sabido dar ni una alternativa ni un dato ni uno nosotros en trabajo y por supuesto debate dentro del equipo de gobierno porque lo tenemos ustedes no sé que han dicho que si el señor Sedano ahora no debate igual que antes hombre debate dentro del seno del equipo de gobierno no le va a dar a ustedes el gustito de debatir aquí en público debate dentro del equipo de gobierno por supuesto eso es un gobierno de coalición bueno pues dentro de ese debate reafirmo lo que dije tomaremos la decisión una vez que la tramitación parlamentaria haya hecho lo que haya hecho porque no sabemos que va a pasar la tramitación parlamentaria no sabemos que va a pasar la tramitación parlamentaria en fin insisto y con esto termino creo que los ciudadanos de Calviá tienen que saber y ahí tenemos que hacer un esfuerzo para compensar la demagogia que ustedes van vertiendo por todos los sitios los ciudadanos de Calviá deberían saber que con este acuerdo no regalamos dinero a nadie que lo que Montoro nos ha obligado a tener en los bancos y que no nos permite tocar que una ley de estabilidad presupuestaria que quisimos en septiembre de 2018 modificar y que la mesa del congreso PP y Ciudadanos prohibió la tramitación parlamentaria de ese cambio de la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que ese compromiso que tenemos con el nuevo gobierno y con otras mayorías en el parlamento desde enero de 2020 se ha visto truncado por la pandemia de marzo de 2020 que la urgencia de la situación económica actual de crisis absoluta para muchos y muchas de nuestros ciudadanos ciudadanas es ahora es ya y que la única manera de traer recursos al ayuntamiento de Calviá a los ciudadanos a sus necesidades más urgentes en estos momentos es esta porque no hay otra y no han traído ustedes otra no hay ninguna alternativa los ciudadanos de Calviá tienen que saber que si le decimos al gobierno de España que los 36 millones que tenemos en el banco por los que tenemos que pagar 170.000 euros al año de intereses a partir de ahora en vez de pagar esos intereses no los ahorramos llevamos ese dinero a la administración del Estado y a la administración del Estado nos dice vale hacemos un esfuerzo suplementario intenso que es que a estas administraciones que tienen este remanente y a otras les vamos a dar hasta el 35% de lo que tenían en el banco pero se lo damos a fondo perdido y de manera inmediata porque dicen ustedes y al resto de administraciones que no tenían remanentes si no tenían remanentes como les puede ser la solución utilizar sus remanentes si no tenían habrá dinero para el transporte público a las grandes ciudades aunque no tengan remanentes aunque no tengan líquido de tesorería 400 millones de euros eso está aquí también no sé si lo han leído habrá también una posibilidad de aplazamiento de deuda que tienen a corto plazo a largo plazo para dar oxígeno a las entidades locales sin remanentes no sé si lo han leído pues a ciudadanos de Calviá lo que tienen que saber es que esos 36 millones que están en el banco por los que pagamos 176.000 euros de intereses estarán en la administración general del estado si es que al final decidimos eso y nos dará a los ciudadanos de Calviá en octubre 5,1 millones de euros para necesidades urgentes en octubre ahora en mes y medio en el 2021 7,5 millones de euros ahora en 2021 sin que cuente para regla de gasto porque es gasto no financiero y por lo tanto se podría incorporar eso y después de que nos den eso a partir del año 2022 esos 36 millones que hemos dicho que en vez de los bancos los tenga la administración del estado nos lo irán devolviendo anualidad tras anualidad hasta 9 anualidades seguidas a 4 millones de euros año por lo tanto podremos al fin utilizar los remanentes de tesorería que tenemos en los bancos yo creo que la explicación es clara y evidente lo único que les pido es que si realmente quieren ser una oposición leal digan que no quieren este acuerdo pero no mientan a los ciudadanos de Calviá no engañen entre otros a sus votantes digan la verdad y luego opónganse a la verdad y presenten una alternativa eso sería ser una oposición responsable lo que ustedes hacen aquí lo que han hecho aquí ha sido querer una foto de un pleno extraordinario sin tener ni alternativa ni datos que pena de oposición pasamos a votación votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones entiendo regidores que confirman la decisión de voto de sus portavoces si señor secretario se estima la moción han votado a favor los 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 muchísimas gracias se levanta la sesión